Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? Worldwide